¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a seguirle jugando, men, allí en el evento. Por cierto, he estado jugando este, pues, el Pokémon Junete en mi otro celular, men. Y las skins que todos usan, güey, están bien bonitas, pa. Tengo que cambiar ya de eso. Porque se ve bien, mi skin está bien padre, men. Haz de cuenta que es una sudadera, men, de honguit, digo, de Pikachu, men, y acá tiene las orejitas, y ahí yo soy amarillo, pa. Mi cabello es naranja. Y mis papás no me abandonaron. Todo loquito, güey. Quiero ser el Pikachu así bizarro, men. Vale. Supongo que ya no tenía, ya no tenía... Suéltame, perro. Que sí, ya te dije que sí. Ok. La tengo, men. Mírame, soy el Pitochu. Soy el Pitochu fantasma, pa, el diabólico, mira. Chupo gente, men. Con el... Literalmente se lo... O sea, este vato, este Pikachu, men, se mete a los enemigos en el... Y los succiona, pa. No sé si viste el maravilloso mundo de Gumbel, men. Cuando el globo, pa, ¿cómo se llama? El... No me acuerdo, pero el globo, men, come. Y, pues, ¿por dónde come el globo, pa? Por el... ¿Dónde está la cuerda, men? Así, cuá. Estaba brutal, eh. Estaba brutal. Y le preguntaba a Gumbel. Y cuando vas al baño, güey, y dice... Dice el vato, pues, es que entra la comida, da la vuelta y sale la comida. O sea, que el güey caga por donde come, men. Eso es otro pedo, men. Eso está demasiado asqueroso, pa. Y cómo sabe, güey, cuándo es momento de comer y cuándo es momento de... Está intenso, pa. Está fuerte, hermano. Está fuerte. No he cabido de que ese globito, men, es una reflexión de cómo es la vida misma, men. Así es la vida misma, pa. El mismo lugar por donde... Ajá. Ah, ya puedo entrar al juego, pa. Estoy curseándome bien feo. Ya me deja de entrar, por favor. Oigan, otra vez este pinche dragonite, men. Me reventó el... De una manera impresionante, eh. Ojalá me pase otra... Digo... Ojalá esta vez ya no. Yo creo que voy a usar arañazo. Porque... Pues, no sepa. Sí, sí, sí. Me funciona, eh. Me funciona y lo puedo usar más de una vez. Padrísimo. Cherto. Aquí hay que usar las calabazas, men. Porque, de hecho, es un ataque muy... Aquí hay que usar las calabazas, eh. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Le araño doble. Padrísimo. ¿Dónde están los enemigos, pa? Todos tienen que tener bien claro, men. Que, por cierto, me gustó más el ataque de impresionar, eh. Que el de... Carantonia. Creo que Carantonia era muy buen ataque, ¿no? Ok, ok. Me vieron, pa. Me vieron y huyeron. Me vieron y huyeron, pa. Necesito que vengan más enemigos, pa. Porque el Carantonia... Ya me lo gasté sin querer. Fion. Hay que ir a apoyar a mi compa por acá. Ven a robarle la kill. De nada, carnal. De nada, papito. De nada, mi carnal. Ok, ok. Ven, 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 perro. Ven, ven, ven. Ven, niño. Ven, 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 ven. Tienen a la serpiente paliguar. Le quitaron las bolas a mi carnal. Ni modo, papá. Así pasa. En veces, pues, te quitan las bolas. Así pasa. Así sucede, carnal. El güey se anda peleando por allá, eh. Ok. Aquí está el rotón, men. Pero es muy peligroso ir a por él, pa. Preferiría yo ir por ellos mientras... Hijo del diablo. Así, ok. Este... Pichirrotón, déjame en paz, perro. Ok, carantonia. Me quedé solo, carnal. Me quedé solo aquí. Adiós, mamá hueva. Men. Ay, qué compañero tan más malo, güey. Se dejó Fugunarpa y me dejó solo contra dos pendejos. Maldita sea, banda. Compañero pendejo. Ok, espacio raro, sombra... No sé para qué sirve ninguno ni otro, eh. Vamos muy mal, carnal. Vamos por carantonia de nuevo. Vamos muy mal, carnal. Pongo un espacio raro aquí. Ni siquiera sé qué significa. Pero, güey... Güey, ya me verguearon otra vez. Adiós. Me verguean. Tengo otro carantonia... No, ya me trabé a... Estoy atravesando para descarnar. Soy un fantasma. Que, de hecho, es verdad, güey. Soy un fantasma, así te pones a pensar. Tengo listo el espacio raro. Nada más acérquenme a los portos. Eh, voy ganando, güey. Nada, sí, lo estoy haciendo impresionante. Aunque no esté haciendo nada realmente, pero... Soy de máquina yo. Espacio raro, carnal. Espacio raro. Ah, ya entendí. En espacio raro puedo spamear esa habilidad de un chingo. Ok, ok. Tiene sentido. Mira, pongo aquí espacio raro y puedo... O sea, puedo moverme un chingo para donde caiga. Es una estupidez, men. Es una estupidez con todo respeto, ¿verdad? Pero me resulta una completa pendeja. Porque literalmente es como que... Ay, puedes teletransportarte un chingo en este espacio. ¿A poco sí, pinche puera? Lo chupan, lo chupan, lo chupan. No lo voy a punar, ¿verdad? Chale, ayúdenme, pendejo. Carantonia. Carantonia. Ok, este es el pinche robotsote. Digo, el dragonzote, pues el que... Vámonos, vámonos, vámonos. Teletransportación. Eh, perro. Eh, perro. Perro, ¿viste cómo usé la cosa esta para teletransportarme bien horriblemente, pa? Fiu. Ah, sí. Ojo, ojo. ¿Este pendeje qué, men? ¿Qué haces aquí, perro? Regresate para adentro. Con eso ya se lo verguean, supongo yo, ¿eh? Men, ¿por qué este cabrón pudo anotar cuando yo estaba aquí atacándolo, men? Eso no lo entendí. Por cierto, espacio raro es una tontería, men. No lo quiero volver a agarrar nunca. O sea, ¿te puede funcionar, men, para hacer tus ataques bien? Déjate, estás trabando, mi amor. Para hacer tus ataques bien extra... Ya estoy muerto, pa. Sí, ya estoy muertísimo, men. Estoy trabado. Ay, güey, sigo vivo. Vámonos, vámonos, vámonos. Pílate, carnal. Ni modo, nos tocó perder eso, pa, pero era más importante que yo viviera. Aunque básicamente ya estoy morido, pues... Qué tontería es lo del espacio raro, güey, te lo juro. Mira, no, pendej, ¿cómo nos vamos a rendir, güey? Te enseñaron en tu casa a hacer un culo. Porque a mí no. A mí me enseñaron a pelear por siempre. Güey, qué tontería es lo del espacio raro, te lo juro. Se chingaron al Zapdos, güey. Estamos en problemitas, carnal. Van a ir a atacarnos, yo creo. Me regreso, me regreso. Men, pero si te hicieras el favor de... Hijo de tu... Nos va a notar ese perro, men. Tú ve por abajo, padrino, ¿no ves? Men, ve nomás. Es que hombre tan más trabado, güey, te lo juro. No, le están remetir. Güey, güey, güey. Es que, men, no me pueden... Todos estunean y hacen co... No me puedo ni mover. Llevo media hora estuneado, cabrón. También tú te pasas... Estuneado, trabado, miado. Suéltenme. No quiero volver a agarrar. Y, men, mi habilidad especial no le hizo nada de daño a ese enfermo, ¿eh? Ve nomás, güey. Y si lo traspaso, men, como si fuera... Ahí traspasó una pared, güey. No, man. Ve nomás este lag, hermano. Padrísimo, ¿eh? Así sí remontamos, carnal. Segurísimo. ¿Ves? A uno de estos ocupo chuparlo, men. Uno de estos ocupo chuparlo. A ver. Ven, papi, ven, ven, ven. Sí, tú, niño. Ven, ven, ven. Ven, no le bajé nada, güey. Bueno, sí me saca dos niveles, ¿verdad? Pero no le bajé nada, güey. Cállate. Y me chingo. Es como no me va a chingar, men, si estoy bien lagueado. Mira el ping, güey. Bueno, no tengo ping, güey, pero tengo el internet hasta abajo. ¿Y qué estupidez es lo del espacio raro, men? Ay, sí, te puedes mover bien chido pausando tu flash. Dame, mames. ¿Y de qué sirve, güey? ¿A poco voy a hacer más daño o algo así, güey? Si lo único que sirve es que el pinche Pikachu se anden moviendo pa' todos lados. ¿De qué me sirve, güey? Si me muevo uno, pum, chingadazo. Me muevo el otro, pum, chingadazo. ¿Qué movimiento tan más pendeja? Fue a un espacio raro, men, donde salen pulpos que les pican el culo. Ese estaría bueno. Ese estaría... Pero tu pendeja espacio raro de que, ay, sí, te puedes mover bien mamalón. Y luego para 13 pesos tanto pedo, men. Por cierto, yo he estado viendo exactamente eso, men. Porque me quiero comprar al Mewtwo, güey. Yo ocupo 15 mil balas, ajá, 15 mil bolas, men. Y si no estoy mal, ayer estuve farmeando fácil unas 3 horas, güey. Nada más tengo 11 mil 400, men. No mames, no mames. Para completar el baro, literalmente, tienes que pasarte misiones y la chingada. Porque... Así farmeando batallas, men, ni en pedo. Ni en pedo, pa'. Tienes que andar por aquí checando las misiones, pa' ahí te dan un baro. Está bien horrible cómo está pensado todo esto. Y descubrí que los puntos estos, los como tarjetitas, men, los tickets. Ay, saqué una. Estos tickets para los morados sirven para comprarte skins. Pero para ti, güey, no para el Pokémon. Si quieres skins de Pokémon, necesitas las cosas estas, güey. Que cuestan barro de vida real. Entonces, nada, mames. O sea, te dan para que tú compres, men. Pero las que no puedes ver, güey, porque las vas a traer puestas tú. Y no te pueden dar un traje así de Terminator para tu Pikachu, güey. Porque ese cuesta dinero de verdad. A mí me enoja, men. A mí me enoja. Ciertamente me enoja cómo funciona esto. Porque yo quisiera vestir a mi Pokémon así de travesti o algo así. Estaría bien padre, ¿a por qué no? De Messi. Para ponerle un skin de Messi o del bicho. Pero pues no se puede, hermano. No deja la chingadera. Así, mira. Ahí farmeando tantito, pues ya tengo 11,550. Es un asco, güey. Y es bien poquito, men. Ya me voy, banda. Ya me voy. De todos modos, el ajo ahorita me está bien. Creo que ya se calmó, eh. Y mira. Esta chingadera, men. Esta es la que te digo que necesitas para comprar las skins de los Pokémon. Cuesta barro de la vida real. Cuesta barro de la vida real, men. Yo con mil barros, men, no compras ni una skin, eh. Ya suéltame, perro. No te voy a comprar nada. No me suéltame, men. Ya me voy. Ay, nos vemos, banda. Bye, chao, chao.